¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusik Si hoy, amigos, amigas, sé que lo tendría que haber hecho en su día, pero la verdad, no me saltó la notificación en Twitter o yo no me di cuenta Vamos a comentar el parche que metieron hace dos días, el 13 de este mes, o sea, hace cuestión de dos días Como digo, no es un parche de cambios de balance, o sea, no es un parche de mitad de temporada Simplemente es un parche de corrección de errores, para la gente que no lo sepa El cual ya está disponible en todas las plataformas y muy probablemente ya habréis actualizado muchos de vosotros Aunque sí es cierto que si no has entrado al R6, no has jugado estos dos últimos días que lleva disponible ya esto Pues sí que es cierto que tendrás que actualizarlo y lo que ocupa pues es esto de aquí, o sea, absolutamente nada Se te va a actualizar muy pero que muy rápido Por ejemplo, aquí han metido una cosa que se llama mezclador de equipo de juego personalizado Básicamente, se agregó un nuevo botón para permitir que los anfitriones, es decir, el que ha creado esta personalizada online Obviamente pueda mezclar él solo los equipos Esto es algo que a día de hoy, bueno, hasta hace tres días, cosa que en este parche no estaba Vosotros seréis los que teníais que cambiar de equipos en partidas personalizadas Bueno, pues ya han metido una opción que ahora el que crea la partida personalizada online, repito Pueda en este caso mezclar los equipos y mover a los jugadores completamente Sin necesidad de que ellos toquen absolutamente nada Así que la verdad está bastante, bastante bien eso Corrección de errores, ¿cómo se juega? A ver, solucionado Grimm no aparece en la lista de operadores en el modo de juego Golden Dawn Increíble Solucionado La opción de salud del maniquí no afecta a los maniquíes lesión generados Bueno, esto es del campo de tiro, ¿vale? Esto es del campo de tiro, que bueno, la gente que haya estado en el campo de tiro a lo mejor se ha dado cuenta En mi caso, no ¿Por qué? Porque no he entrado desde el último vídeo que hice Enseñando las cosas nuevas del campo de tiro La destrucción del terreno no se reproducía cuando los jugadores se unían a una partida en curso Bueno, pues oye, no está mal Los jugadores quedaban atrapados cuando aparecían en el mapa 1F Bending Stair of the Nighthaven Bueno, está bien, increíble El FPS cae cuando el sensor eléctrico Spec 10 Estamos hablando del sensor este que nubla la imagen de los drones ¿Vale? El dispositivo de sensor que ha metido, creo que es ese Ah, no, de Solis, perdón Me acabo de fumar un poco Jaimitada completamente, no Es la habilidad de Solis, perdón, perdón, perdón Escanía el sistema de proyector RAW de Sense Bueno, no está mal, la verdad Los oponentes pueden activar dispositivos que se adhieren a las paredes desde detrás de las barricadas Bueno, no está mal, tampoco A ver, son cosas que muy probablemente vosotros no sabíais O incluso si es cierto que puede ser que os hayan pasado Que está bien que gorejan de vez en cuando Suelen meter parches como estos Que yo no suelo publicar aquí en el canal Porque son muy pequeños Habéis visto lo que ocupan O sea, hay poquita cosa que comentar Pero este pues me apetecía comentarlo La verdad, porque el otro día me... Bueno, alguno que otro entró al chat Oye, Pablo, ¿qué has metido? Oye, tal, ¿qué es esto? Bueno, pues para que lo veáis, ¿no? Solucionado El equipo se aleatoriza Cuando se elimina por primera vez en una partida de arcade en curso Y se genera como un operador aleatorio Bueno, pues está bien Corregido Varios problemas del Tian Ditchmatch Vale, bueno, está bien Diseño de nivel Bueno, corregido los defensores tal No sé qué, no sé cuánto Me da bastante pereza leer absolutamente todo Eh, audio Problemas en el audio también solucionados Voy a dejar esto aquí tranquilamente Para que, bueno Si hay algún problema Que, bueno, que os ha pasado a vosotros Sepáis que estáis solucionados o no Lo tenéis por aquí Yo no voy a leer tampoco todo Porque la verdad No me interesa Eh, nos vamos a lo importante Operadores El Selma Aqua Breacher Days No puede romper pisos de madera Con alfombras encima ¡Wow! O sea Esto no lo sabéis, sinceramente Supongo que esto sigue cierto Que habrá pasado La madre que me parió, eh Hostia puta, tío El Alguacil 410 Increíble Supongo que es porque lo tengo traducido Se recarga más rápido Al activar la mina FNAT Dread Eh, Mind Defender Bueno, increíble No está mal La caída de FPS Se produce cuando La habilidad CCC E Electro Shield De Clash Recibe Span Bueno, no está mal La ubicación de la mina Dread FNAT Defender Aparece como marcador de posición Cuando se coloca en el techo De la guardia costera Ex Del mapa de canal Bueno, oye No está mal Oye, por cierto Han agregado Han agregado yo, yo Han arreglado Lo de la trampilla de canal De gimnasio Bueno, a lo mejor Me he fumado un porro Y no lo han arreglado Cosa que La verdad Sería De discutir ¿No? Aunque creo que eso está solucionado Espero Experiencia del usuario Bueno, solucionado Cosas tal No sé qué Por ejemplo Faltaban varias cadenas de texto En la pestaña del progreso El pase batalla Oye, no está mal La entrada de stick Cuando se gira la cámara En la repetición del partido No refleja la entrada del usuario Los jugadores reciben un error Después de aceptar una invitación De un jugador Que anteriormente estaba En su escuadrón Esto me ha pasado Varios problemas de tienda De personalización Y varios problemas de interfaz De usuario Y amigos, amigas Esto es Todo Este es el parche Que han metido No de mitad de temporada Sin más De correcciones De corrección de errores En R6 Como digo Ya lo habréis actualizado La gran mayoría de vosotros Si no lo has actualizado Bueno, pues cuando entres al juego Ya sea en consolas o en PC Te pedirá actualizar Ocupa esto O sea, no es mucho Es bastante, bastante poquito Te va a tardar bastante poco En actualizar Simplemente quería traer esto Para que sepáis Lo que han metido Lo que es Y toda esta movida Y nada Un poquito más que comentaros Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Adiós